...menores de las menores, menores de las menores, menores de las menores de la edad de la acción, cestas de la cultura, juristas de la cultura, ocurrían en su gran relación, en el mundo de la paz. Vamos a estudiar a las menores, los seres, y la sol, son Pirán Padrón, Historia, Obesía. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No te vas! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!